Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel, ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hoy día la Iglesia está celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Y en esta fiesta, si bien la Iglesia nos está mostrando a la Sagrada Familia como luz, guía para todas las familias, también hoy yo les animo, recemos, recemos por los gobiernos para que el Señor no pierda, no pierda su paciencia y susciten los gobiernos, autoridades que protejan la institución familiar. Porque hoy estamos viviendo un drama tan terrible, tan terrible, y este es un drama a nivel mundial, que no sabemos por qué, pero una institución tan necesaria, pero se le está destruyendo. Y hoy, fíjate, estamos en una tentación de que si no tienes, no eres. Y esto se vive sobre todo en la familia, sobre todo en la mamá. Hoy a la mamá le dice, si no tienes profesión, si no ganas sueldo, si no trabajas en la calle, no vales. No vales, no vales. No vales. Y entonces, ¿a qué le obligan? Tiene 40 años y no tiene ni un hijo, o un hito. Un hijito. ¿Y qué genera eso? ¿Qué está generando? A veces, ni siquiera tienen hijos, o un hijito, y estamos viendo el drama de un hijo solo. Sobre todo cuando no hay Dios. ¿Qué es un hijo solo? Todos tenemos ese riesgo. Un hijo solo. ¿Qué es? Educar en un gran egoísmo, es el gran riesgo. Darle todo, todo, todo. Dale todo a un niño. Enséñale que nada le cuesta. A ver, cuando sea adulto, ¿qué va a ser? Grandísimos riesgos. Y sepan, yo lo escucho de mucha gente. Padre, ya conozco incluso algunos profesionales, me dicen, padre, compañeros de trabajo, qué irresponsabilidad. Qué poca capacidad de sufrir. Entonces, investigas un poco, no les han enseñado a sufrir a esos chicos. Muchas de las raíces están en la familia. Les han dado todo. No les han negado nada. Y llegan adultos, quieren sufrir. No. 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 Y a cuantos personalmente he escuchado. Chicos que tienen todo. Aquí mismo en Arequipo, un muchachito que sus papás son comerciantes. Todo el día trabajando. Pero el chico decía, yo no soy feliz. Me dan todo, pero no soy feliz. Porque no tengo a mis papás al lado. Fíjate. Fíjate. Tienen todo. Pero es que es eso. Una persona, ¿ven? Es verdad, necesita cosas para vivir. Pero ante todo somos personas. Y una persona necesita ser tratada como persona. Necesita el calor humano. Necesita su familia. Necesita su padre. Necesita su madre. Y nosotros de adultos nos damos cuenta. El bien inmenso que nos hace esa presencia del papá y la mamá en todo momento. En todo momento. También para quererte, para decirte una palabra, para acompañarte, para sostenerte. También para corregirte. ¿Qué hijo, querido hermano, no agradece que se le corrija? Si se sabe, querido. En el momento, a veces el chico despotrica contra sus padres. Pasado el momento de la cólera, no agradecemos. Testigo. Yo soy testigo de eso. Testigo. Esa es la familia. Fíjate. Dios, querido hermano, hizo sufrir a la salada familia. Y la salada familia permanece fiel a Dios en los momentos de dolor. Los tres unidos. Unidos. Unidos aparecen siempre en todo momento. Hay una frase muy hermosa. Cuando el niño Jesús se pierde en el templo. Son momentos de gran angustia. Fíjate, tremendo la decisión de Jesús. Ahí se ve su independencia. O sea, no era un niño engreído. Jesús entiende que su padre le dice, es momento de dejar a tu papá y a tu mamá y a dedicarte a la obra que yo te encomiendo. Y Jesús deja a sus padres. Sin decirles palabra. Y les deja en angustia tres días, tres días. ¿Qué madre no se angustia? Pues aquí está la sensibilidad de María. Tres días angustiados. Y entonces aquí están estas palabras que le dice. Hijo, cuando le encuentra la Virgen y San José le encuentran al niño Dios en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Aquí se ve la angustia de la Virgen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para que nos haga sufrir así? Y el niño no le contesta. ¿Por qué me buscaba? Ahí está. ¿No saben que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Fíjate, aquí se ve la gran madurez del niño Dios. Su independencia. Hace sufrir a sus padres porque primero hay que obedecer a Dios. Y aquí también, por otra parte, en la segunda parte de esta frase, que precioso. El gran amor que reina en la Sagrada Familia y el gran respeto. Fíjense lo que dice la Virgen a continuación. María podría haber dicho, mira Jesús, te estoy buscando tres días angustiada. ¿No piensas en mí? No. No. Dice, tu padre. Y sabe que José es padre adoptivo. Pero lo pone a él en primer lugar. Tu padre, porque es tu padre de verdad y así lo has vivido. Y él es la cabeza. Tu padre y yo. María se pone en segundo lugar. Viven muy unidos en lo que representa la familia. Y aquí también ya lo que va a decir San Pablo. Marido es cabeza de la mujer. María vive obediente, sujeta a San José. Y ahí está en este episodio de la huida a Egipto. José se levantó, dice, cogió al niño y a su madre de noche. Aquí con qué sencillez. Aquí nosotros ya podemos imaginar, ¿cómo le diría? Imagínate, a medianoche se levanta San José y le dice a la Virgen, mira, Dios me ha hablado en sueños. Y dicen que quieren matar al niño. Entonces, vámonos a Egipto. A medianoche. Nosotros podemos imaginar la incomodidad de ese momento. A medianoche. Sin despedirse de las personas que les han acogido, que les han ayudado. Sin llevar todo, ¿de qué van a vivir? Pero ves, ahí está. Es que claro, son súper santos. Por eso María escucha a José y no dice nada, sino amén. Y le sigue. Qué precioso. Porque ama a su esposo. Ama a su esposo. Fíjate, una familia que confía en Dios porque vive en la oración. Porque vive en la oración, es fiel y obediente a Dios. Y aquí también hay un aspecto que dice el Papa Pablo VI. La Sagrada Familia es escuela de silencio. Hoy hace falta, queridos hermanos, esa disciplina del Espíritu. Hay mucha bulla. Mucha bulla. No sé. Y esto va muy unido al Espíritu de oración. Estamos saturados de tanta publicidad, de tantos medios de comunicación. Nos enteramos de todo, pero de lo más importante en la vida no. La Sagrada Familia vive en profundo silencio. Por eso son tan sensibles a Dios. Cuánto ayuda, queridos hermanos, a pagar cosas en la casa. Los aparatos estos que nos aturden. Tanta música constante, constante. Un bombardeo de emociones que no le dejan en paz. Por eso ayuda mucho también dedicar tiempo a la oración. A la oración, a los retiros, ejercicios espirituales, cuánto ayuda. Y termino, fíjate, hemos hablado un poquito. De esta confianza en Dios que tiene la Sagrada Familia. De esta fidelidad que le tiene a Dios. Y, por otra parte, mira, también al principio les comentaba cómo hoy hay leyes que están tratando de dinamitar la estructura familiar. No están ayudando a unirse a la familia, a superar sus problemas. Porque toda familia tiene problemas, queridos hermanos. Todos hemos vivido en una familia. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha visto crisis en la familia? Todos, todos. O sea, no hay familia que se salve. No hay. Problemas, en dificultades no va a haber. Fíjate aquí, precisamente, la crisis en que le pone el niño Dios a su familia. Tres días desaparecido. La amargura, en la tristeza, en la angustia en que sumerge a sus padres. Es una crisis. Pero, en, pero ahí está también la obediencia del niño Dios. Jesús, entiende nuevamente que su padre le dice, obedece y bajó con ellos, dice la Biblia. Bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Obedece. Jesús obedece a Dios y su padre Dios le dice, obedece ahora a José y a María y baja con ellos. ¿Por qué, queridos hermanos, dicen los, muchos sacerdotes, muchos santos también, el Papa San Juan Pablo II ha hablado profundamente sobre este tema, ¿por qué, si lo vemos desde ya, desde el lado espiritual, ¿por qué se ataca a la familia? ¿Sabes por qué? Porque una familia, queridos hermanos, es una fábrica de santos. Ahí está. Una verdadera familia cristiana es una fábrica de santos. Desde la Sagrada Familia. Ahí está el gran discípulo de San Pablo, Timoteo, desde chiquito. Su familia es una familia muy religiosa. Su madre, su abuela, su padre, muy religiosa. Hay un matrimonio también que acompaña a San Pablo, un matrimonio santo. Y por otra parte, también, si revisamos un poco la historia, San Basilio Magno, su hermano santo, su hermana santa, sus padres, unos santos. Y eso en el siglo III, siglo IV, no digamos del gran San Bernardo, el gran santo del siglo XII, cuando la cristiandad, o sea, se decía eso, ¿no? Estaba Europa cristiana. Toda su familia santa, su madre, su padre, el gran número de hermanos, todos santos. Por eso hay un libro incluso que se escribe, la familia que alcanzó a Cristo. Una familia de santos. Y cercano a nosotros, la familia de Santa Teresita, todos, su papá, su mamá, unos santos. Y todas sus hermanas, unas santas. Y ella, una super santa, Santa Teresita del niño Jesús. Y, digamos, del Papa San Juan Pablo II. Sus papás ahora están en proceso de canonización. Él recuerda de su padre, era un hombre muy santo. Y su mamá también. Y ahí lo tenemos. Un santo. San Juan Pablo II. Es que cuando una familia, cuanto más santa la familia, sepas, los hijos, una fábrica de santos. Es un nido de todas las virtudes. Y eso, queridos hermanos, sin violentar, sin violentar. Todos lo sabemos. La gratitud que tenemos a nuestra familia. Cuánto te quieren, cuánto te aman. Cuando van, estamos hablando de una familia común y corriente, no de una que está en crisis. Porque cuando una está en crisis es terrible. Es terrible, lo sabemos. Es terrible. Y cuántos quizá también ya forman parte de una familia que entra en crisis. Dolorosísima. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una familia común, que tiene sus momentos difíciles. Por eso, mira. El Papa San Juan Pablo II dijo aquella frase. El futuro de la humanidad pasa por la familia. Así es. La humanidad se va a hundir si la familia se hunde. Y hoy están bombardeando a la familia para destruirla. Hoy te dicen, ya no hay papá, mamá, hijos, sino dos papás, dos mamás. Y los hijos vienen pagando, que sea cinco mil soles, diez mil soles, fecundación artificial. Los hijos son dinero. Es un derecho. Y la familia te dura hasta que se cansa uno de ellos y chao. Te ponen así y dicen derechos. Esos son derechos. Derechos. Y hoy en día, queridos hermanos, hoy día, perdón, hoy día hemos escuchado en la Sagrada Escritura este canto, este canto a la familia, que es eso, la Virgen, San José y el niño Dios. Un canto a la familia, un modelo para toda familia verdaderamente sólida y feliz. Y para terminar, yo les invito a repasen la carta a los colosenses en esta página del capítulo 3. Fácil de entender, difícil de vivir. Pero es que ahí está encerrada en la concreción de esa confianza en Dios. Si confía en Dios, me someto a su palabra. Fíjate cómo San Pablo le dice a los tres miembros de la familia, les dice, y eso es para examinarlos. Mujeres, vivan bajo la autoridad de vuestros maridos. En la carta a los efecios, San Pablo dirá, obedezcan a vuestros maridos. Y para que esto no parezca unilateral, luego le dice al marido, marido, ama a tu mujer. En la carta a los efecios también matiza y dice, ama como Cristo, ahí está, ¿verdad? Ama a la iglesia. ¿Cómo sufre por ella? ¿Cómo la sirve? Eso es Jesús. Fíjate cómo a nosotros nos aguanta, nos sufre, nuestras infidelidades. ¿Cómo Dios nos sufre? Pues ese es el modelo para el marido. ¿Cómo tiene que amar a su esposa? Y por eso aquí también le dice cuidado. Dice, cuidado con ser áspero. Porque ese es un peligro del marido. Aprovecharse de su autoridad o de su querer ser más de alguna manera y hacer sufrir. O sea, como ven, es un gran equilibrio, es una tarea para los dos. Y luego a los hijos. ¿Ven qué bonito? Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, en todo. Fíjate, no es fácil a los hijos. Y para que los papás no aprieten mucho, les dicen, cuidado, no exasperen a los hijos. Total, tarea para todos. Es una tarea, es una lucha. Pero, sepan, toda esta lucha se puede suavizar y se hace posible. Esta, la Sagrada Familia nos enseña cómo. Confiando en Dios. Y cómo confío. Amando. ¿Cómo amo a Dios? Orando. Haciéndome amigo de Dios. Dejando que Dios entre en mí, me vaya transformando, me vaya siendo dócil a Él. Luego vendrá lo otro. En ser disponible. A todo. A los momentos buenos, a los momentos malos. Por eso, pidamos que primero demos gracias a Dios por nuestras familias. Todos tenemos, démosle gracias con todas sus deficiencias. Segundo, pidamos para que toda familia siga como modelo, tenga como modelo a la Sagrada Familia. Pidamos para aquellos también que no sabemos por qué están queriendo destruir la familia. No sabemos por qué. Y no la apoyan. No la apoyan. Las autoridades, hay muchas, en tantos países, que no buscan. No sabemos por qué. No dan soporte para que la familia que esté entrando en crisis pueda superar las crisis. Sino todo lo contrario. Y a los jóvenes, educándoles en un salvajismo prácticamente, de hacer lo que quieran con sus vidas. Y no ponerles disciplina. Por eso, hoy pedimos a la Sagrada Familia que ruegue por nosotros. Le damos gracias también a Dios por este modelo tan hermoso. Amén. Amén. Amén.